Vamos Argentina, vamos que hay que ganar, fundamental ganar, estadio dificilísimo Es la última vez que nos enfrentamos con Colombia, que fue en la Copa América, Colombia ganó 2 a 0 Y hoy nos volvemos a enfrentar Amigos, en mi Instagram, como están viendo, hay un sorteo de dos camisetas de la selección argentina Es muy fácil, vas ahí, etiquetas a dos amigos, de das like, me seguís y ya estás participando El sorteo lo voy a estar haciendo en vivo en mi Twitch, así que te invito a participar Volvió el Messi del 2014, me ilusiono, me prendo fuego de a poquito, con muy poco me ilusiono Vamos Argentina, vamos hermano, vamos por favor viejo Mirá, mirá, mirá como se ve, paredes de 5 marcadísimo Vamos, es una bestia, es una bestia, es un enfermo, es un enfermo boludo En el partido anterior contra Chile había tenido dos adentro del área Dos adentro del área que no logró convertir, primera adentro ¿Quién fue el que puso la bocha? El enano, ¿no? ¡Claro, enano! ¡Qué lindo ese saludo hermano! ¡Vamos Argentina viejo! Papuchi, ah no, 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 qué pedazo de cabezazo ¡Qué pedazo de cabezazo! ¡Fue de Paul! ¡Fue de Paul! ¡Hermoso, hermoso, hermoso! Lo dije hace un rato, lo dije hace un rato Puesto completamente indiscutido Entró y llegó para quedarse Y dicen que el Manchester quiere poner la papusa Me gusta ¡Uy, Dios santo! ¡Viene Argentina! ¡Vamos hermano! Se lo está llevando justo ¡Ah, pero qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Claro Argentina, hermano! ¡Siete minutos, dos goles! Están entrando todas las que no entraron contra Chile, hermano Es que, pero de repente fue un gol de BabiFootball ¡Claro me quedé callado, sorprendido! Porque digo, ¿qué está pasando? Se los pasa a todos, todos postes parados Un gol, un gol fifero, hermano Dos a cero Ocho minutos Quiero soñar Bueno, buen intento, buen intento, buen intento de Lautaro No, no, qué bestia Romero Qué bestia que es este chabón Bien, Arquero, bien Bien, bien Atención acá, eh Otra vez, bien Casi Otra vez, pero en dos tiempos Bien, eh, mi hermano Levanta las dos manos, Messi Levanta las dos manos, el enano gula gula El travieso A ver qué son las dos manito arriba Bien, era pasada el segundo palo Pero No entró Vamos, Gio, eh Apalala, no me gusta esta, Gio quedamos medio jugueta quedamos medio jugardoni bueno podría haber sido peor ¿quién? 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 me gusta, me encanta no es que me gusta, me encanta que bocha que metió que bocha que había metido lo chelso hermano esa bochita me vuelve loco las asistencias la autora no define bien quizás la pelota como que se la abrió mucho y Nico no la pudo mandar a guardar ojo acá, se están viniendo los tienen todos dentro del área, atención acá ¡eh! lo rompió todo se pegó un golpazo cayó para la mierda es más, no sé si no golpeó la cabeza contra el campo de juego es que me parece que me parece que golpea la cabeza golpea la cabeza hermano golpea la cabeza golpea la cabeza que se reponga hermano que se reponga de las grandes apariciones que necesitamos junto con el cuti que se reponga por favor hermano no tengo palabras para decirme, da mucha bronca estoy recaliente me encanta me encanta me fantaseo me vuelvo loco con el enano con cortecito el 2014 aprendamos contra Chile paremos dos tipos adelante de la pelota porque de ahí le puede pegar uno o el otro ¿sí? yo creo que va a paredes no, no, no ese pasito ese pasito como Patricky a ver acá no me gusta un carajo uy boludo uy boludo o también fue el que salió vamos a lo más importante de todo zafamos uy hermano hermanito hermanito en la jugada yo la vi que la clavó en el segundo palo y pasó cerquísima pasó cerquísima no, 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 no pasó cerquísima de verdad no me la cobré no me la cobré no me la cobré a ver me parece que lo que cobra fue el manotazo en la cara me parece que lo que cobra fue el manotazo en la cara porque otra cosa no vi no, no, es penal es penal es un penal pelotudo pero es penal porque el contacto está porque la mano se separa del cuerpo le pega en la cara confío, confío bueno, se nos acaba de complicar el partido literal les digo ya Colombia terminó el primer tiempo muy jeve arranca el segundo tiempo muy jeve los dos delanteros contra los dos centrales nos están dando problemas sacaron a Duban que era el que tenía tarjeta amarilla y se complica el panorama un gol de ventaja es absolutamente nada para lo que resta se hace el boludo mira mira la pelota y le va a dar me parece corner amigo la descolgó la descolgó del ángulo la descolgó del ángulo nosotros jugamos siempre contra Peter Parker mirá de dónde la sacó este enfermo ángulo pero ángulo literal lo de Lautaro Lautaro por momentos adentro del área relajado hay cosas que no entiendo no entiendo hermano no entiendo de verdad en serio no entiendo yo de verdad mirá que le estoy poniendo unas huevos y unas ganas a Lautaro Martínez hermano por favor vamos Argentina no te quedes que quedan 20 por favor uy amigo lo que nos estamos salvando amigo lo que nos estamos salvando no te la puedo creer boludo no te la puedo creer el enano el enano tiene una sal necesitamos ahora cuando venga Argentina lo de Yeté algo no entra una hermano convierte en figura a todos los rivales boludo que está pasando mirá lo que es y con una mano como mirá lo que te tapo enano feo uy hermano sacala 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 reventala para arriba foy dejá de salir jugando enfermo que pedazo de pelotudo este foy vive haciendo lo mismo haciendo lo mismo arriesga 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 y arriesga que pedazo de forro que es boludo que caliente que estoy boludo es es continuo las demás que hace todo el mundo habla de que hace de más que no la larga tiempo que la estira que esto que el otro no te entiendo hermanito no te entiendo no sé a quién querés salir jugando si reventala minuto 95 tirala para arriba el equipo se acomoda de nuevo si yo lo sé que soy horrible jugando al fútbol porque no lo sabés vos me llama la atención eso muchísimo me llama la atención que calentura la puta madre que calentura la puta madre Música Música Música